¿Qué es el Plano Internacional? Y, bueno, se darían entre 30 y 50 rehenes israelitas y del otro lado entre 100 y 150 prisioneros parecidos. Así que, bueno, lo importante de esto es que se abre una pequeña ventana que hay un tipo de diálogo. Entonces, esto da posibilidades a que la situación entre a mejorar. Estos cinco días esperemos que sirvan para que las negociaciones también entren a avanzar y llegar a una fase. Porque ayer hubo un incremento bastante, antes de que se anunciara esto, en la zona del Líbano. Hubo una contraofensiva del Hezbollah que causó varias bajas israelitas. O sea, el Hezbollah ataca con misiles y drones, morteros. O sea, tiene otra capacidad de ataque mayor que la de Kavra. Entonces, y por otro lado, la participación del Líbano en la guerra genera unas posibilidades de que esto se amplíe mucho más. Bueno, donde nació un conflicto nuevo fue en Corea. Corea del Norte anunció que estaba lanzando, creo que hoy o mañana, un satélite PIA para ver todos los movimientos de las tropas norteamericanas en la región. Esto trajo aparejado una contestación de Japón dándole un tono jamás subido al asunto. Así que bueno, ahora hay un nuevo centro de detención en otra área. Y por otro lado, bueno, siguiendo con el tema de Ucrania, sigue toda la refriga que hay dentro del gobierno ucraniano entre el presidente y el ministerio de guerra, donde hubo comunicados no oficiales, donde se le pedía a la OTAN medicamentos. Básicamente, lo que estaban pidiendo era una mayor asistencia de medicamentos de campaña. Bueno, aparentemente esto no fue bien visto por el gobierno y aprovecharon para hacer renunciar a la ministra de Salud, que sería media socia del ministro de guerra. Entonces, todo este conflicto que hay dentro del gobierno ucraniano también viene creciendo esto acompañado de misiles, drones y bombas que caen en todas las regiones, porque ahora los ataques, más allá del núcleo que es en Adil, en la batalla, ahí por la cabeza de Playa Nieto. Todo eso sigue, pero como puntual. Pero el bombardeo es constante en todas las regiones. Así que, bueno, Europa medio que lo está dejando un poquito de lado y la cuestión viene compleja. Esta semana en Estados Unidos es corta por el Día de Gracia, así que, bueno, se cree que los avances en Israel tendrían que llegar en horas así para terminar. Los veo mañana a ver qué es lo que nos depara el día. Gracias.